y que paso gente de menos seguro que no pero me da igual y lo sabéis que vamos a hacer hoy hoy vamos a echar una partidilla de fornite que me salió chuli en cero construcción yo solo y eso os voy a dejar no voy a hablar en todo el vídeo de poner musiquilla y todo eso así que espero que os guste dale like y suscribiros si os ha gustado un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vital! ¡I'm vital! ¡Viva! 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 ¡Span Testamento de Visite! ¡Viva! 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 ¡Viva all! ¡Viva! 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 ¡Viva!